bien pues estamos en las grutas de rancho nuevo en el estado de chiapas esta es la entrada nos dicen que tiene aproximadamente 350 metros de longitud vamos a conocerlo sin embargo déjeme decirle que este es un lugar hermoso lleno de pinos de bosque es una cosa preciosa estar aquí en este lugar estamos a una gran altura por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar se siente la presión y créame que es altamente recomendable apenas vamos a visitar ese lugar y vamos a ver de qué se trata qué tal está este lugar debe saber que las estalactitas se forman a través de millones de años con minerales y con la caída del agua así que vamos a conocer un poquito más sobre las grutas del rancho nuevo aquí en el estado de chiapas a través de turismo méxico